Yo pagué 3 mil dólares y cuando, bueno, ya estamos pues supuestamente tramitando los papeles, estamos en el proceso. Y a la final nunca me dieron una respuesta de nada ni nada y quitaron la oficina y ya. La falta de información es lo que hace que uno caiga en este tipo de cosas. En Nueva York, entre los migrantes recién llegados, abunda la trampa de la desinformación, un negocio que se ha dedicado a engañarlos. Mientras explotan su desconocimiento del sistema y la barrera del idioma, ofrecen promesas falsas de empleo, vivienda o asesoría legal a decenas de solicitantes de asilo. A mí me han ofrecido tres personas que te prometen y te dicen yo te voy a dar el social, el permiso de trabajo. Un negocio redondo que no es nuevo, pero las redes sociales han amplificado la desinformación y el fraude. Los migrantes reportan recibir información engañosa principalmente en grupos de anuncios de Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok. Se escucha que quieren tramitarle los papeles o en las mismas redes, en las redes suben bastante. Los relatos describen estafas que van desde los 500 hasta los 20 mil dólares, en los que los implicados sustraen información personal para trámites migratorios inexistentes. Otros migrantes hablan del impacto emocional y mental que han sufrido. La desinformación ha destruido sus esperanzas de una vida mejor al ser víctimas de estafas y engaños. Hay desde falsos reclutadores de trabajadores, asesores legales, traficantes de personas, influencias de redes sociales y hasta los que se hacen llamar coaches de migración. En su mayoría carecen de conocimiento sobre sus derechos, lo que permite que la desinformación prospere. Pero ellos no son los únicos. Eres consciente de cómo funciona la desinformación y qué haces para combatirla.